Argentina avanza a cuartos de final de la Copa América 2024 con una victoria a 1-0 sobre Chile, que quedó en una situación comprometida en el grupo A al disputarse la segunda fecha. Lautaro Martínez a los 87 minutos marcó de fuerte remate dentro del área grande el trabajado gol con el que la albiceleste campeona del mundo y defensora del título continental alcanzó su segunda victoria en la llave y el pase a la siguiente ronda. Con este resultado en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Argentina lidera clasificada de la llave A con 6 puntos, Canadá persigue con 3 y Chile y Perú marchan más atrás con una unidad. La tercera y última fecha de la zona, prevista el sábado 29, contempla los partidos Argentina-Perú en Miami y Canadá-Chile en Orlando en horario simultáneo. Argentina se quitó de encima el mal recuerdo del MetLife de 2016, cuando la albiceleste perdió la final de la Copa América Centenario precisamente ante Chile y provocó la renuncia de Messi a la selección, pero luego volvió.